Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis Y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo Y ahora sí, comenzamos ¡Hola a todos chiebonitas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal Continuamos con Pokémon, Espada y o Escudo Hoy estamos aquí en el área silvestre de nuevo, en la pradera radiante Con un clima bastante gélido como veis ¿Por qué? Pues porque vamos a conseguir a un Swinub o Piloswing para evolucionarlo a Mamoswing Para ello, tendremos que tener primero activado este clima, ¿vale? de nieve Que ya sabéis, nos vamos a la configuración de la consola Y tendremos que poner noviembre o diciembre, ¿vale? Navidad, vaya Y nos venimos por aquí Porque por aquí nos aparece un Swinub o Piloswing Que yo diría más bien que Piloswing, aquí lo tenemos Así que vamos a capturarlo A ver a qué nivel está Al nivel 60, vale Vamos a ver A ver si no se lo carga Vale, no le afecta, muy bien Ventisca, uy, a ver si no me mata a mí Que esa es otra Vale, empezamos a lanzar Pokéballs Ultra Ball de momento Lo tenemos Vale, tenemos aquí los datos de Piloswing Hielo-Tierra Perfecto Lo añadimos al equipo Y ahora Para que evolucione A Mamoswing Tendremos que hacer lo siguiente Nos vamos A un centro Pokémon Cualquiera Por ejemplo Aquí A donde os dé la real gana Entramos Entramos Y lo que tenemos que hacer es hablar aquí Con el tío este Que nos hace recordar Y o olvidar Los movimientos Le damos a recordar A Piloswing Y tenemos que recordarle Para que evolucione Poder pasado Entonces Se lo ponemos por Amnesia Por ejemplo Y una vez Que Piloswing Tiene Poder pasado Aprendido Nos tendremos que ir A que evolucione Subiéndolo Un nivel más Vale Entonces Le damos El huevo suerte Vale Para que Vaya pillando Más experiencia Aquí Huevo suerte A Piloswing Y voy a hacer Un pequeño corte Chicos Porque vamos a subirlo De nivel Para no estar Aquí combatiendo Con los Pokémon Pues para no tardar Mucho Un cortecito Y cuando esté Cerca del nivel Seguimos grabando Vale Hasta ahora Y aquí lo tenemos Chicos Ya está evolucionando Piloswing Amamoswing Pokémon 2 colmillos Cielo-tierra Aparece representado En pinturas rupestres De hace Diez mil años Hubo un tiempo En el que Se le consideró Extinto Vale Doble golpe Veamos de que Se trata No No lo vamos a aprender Pues ya está Chicos Aquí Hemos hecho ya Todo lo que Sería necesario Para conseguir Mamoswing Se puede conseguir Esto Tanto en escudo Como en espada Vale Y si conseguís Un Sween Up Porque no Habéis encontrado Un Piloswing Vale Os habéis encontrado Con un Sween Up Pues bueno Tenéis que subirlo Hasta nivel 33 Para que evolucione A Piloswing Así que ya con eso Tendréis Al Mamoswing Si os ha gustado El vídeo de hoy Como siempre Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribíos al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar La campanita Para las notificaciones Un saludo chicos Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Con más Adiós Adiós